Los estoy alistando porque ahorita en la mañana los voy a llevar al lugar que les prometí que los iba a llevar, que he querido llevarlos ya desde hace mucho tiempo, aquí en Kashmir. La última vez que visité ese lugar fue con mi mamá cuando nació Iván, o sea, hace cuatro años. Y es un lugar bien interesante porque dicen que es uno de los lugares embrujados de Kashmir, así que tiene una historia bien interesante. Así que vamos. Bueno, pues llegamos de camino, me va a llevar feroz el día de hoy porque ya se iba a quitar el transporte ayer y no había que me llevar hasta allá. Lo que pasa es que es un lugar que está arriba en la montaña, si ustedes ven ese lugar es nada más esa construcción, es una construcción Mughals, de los primeros edificios y construcciones Mughals en Kashmir, ¿no? Pero es un lugar que está en una parte de la montaña que tenemos que subir, subir, subir. Entonces, los suportes públicos, por ejemplo, no llegan ahí, tienes que agarrar un zumo de los te agarro y luego agarrar un otto y el otto te sube. Entonces le dije a Feroz y Feroz me dijo que él me llevaba, pero en la mañana, porque ya saben que los niños se llegan a las dos más o menos, a quererles comer y todo. Y pues esta es la hora que tenemos libre el día de hoy. Las mañanas son las horas que tenemos libres, ¿no? Feroz también dijo lo que hace el día de hoy, pues en las mañanas voy a llevarlo. Así que le agradecemos mucho a Feroz que nos está llegando el día de hoy. Y bueno, más que nada porque yo he querido ir y no he podido por precisamente lo del transporte. Y yo la verdad que saben que no me... bueno, sí se maneja, pero no así como ahorita van a ver dónde. Bueno, por cierto, en el video de ayer les puse una canción que escribí. Muy padre a mí me hizo esa canción. Cuando la escuché quería ponérselas a ustedes para que la escucharan. Y se las voy a poner ahorita que vayamos a subir al trayecto del Pari Mahal. Si les gusta la canción, pues les agradecería. Se pasen por el canal de la Pinoa Force para que le den ahí sus gracias por tan bonita competición. Y pues venimos a estar muy quietos en el lago de Bali. Y vamos aquí por el lago. Estamos súper cerca de la casa mía. Aquí cerca de nuestra casa nos queda todo cerca, todos los jardines. El Jardín Tulipanes, el Jardín Misad, el Salimar, Jarvan, Pari Mahal. Así se llama el lugar que los voy a llevar el día de hoy. Se llama Pari Mahal o el Palacio de las Hadas. Que es un lugar, como les digo, dicen que está como embrujado, pues que así están ahí. Ya les contaré la historia. Y pues como les digo, casi todo, todo lo turístico nos queda de este lado, ¿no? Pero bueno, vamos a subir la montaña. ¡Suscríbete al canal! 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 Allá está Pari Mahal. Vamos llegando al hermoso Pari Mahal, gente bonita. Que es el Palacio de las Hadas. Así se llama. Desde aquí ya se puede empezar a ver la vista, miren. Ahorita van a ver lo hermoso que se ve adentro. Estamos en las montañas del Sabarwan. ¿Qué es todo eso? Wow, sí. Allá está el Hotel Vivanta, ya lejos. Ay, no, no. Venga. ¿Vamos? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! La última vez que venimos, fue hace cuatro años, cuando nací y vas. Hace cuatro años. Todavía nací en YouTube, entonces no nos grabamos. Pero es un lugar muy hermoso y de los más viejos que les vimos. Es una historia súper interesante. Hay mucho turista ahorita. Pero está bien. Ok, pasable. Se puede disfrutar todavía del lugar. Voy a darles el pequeño tour y ahorita les cuento la historia. ¿Qué es el Eucarion? Hay que olvidar. Los árboles. El jardín de las siete terrazas, porque son siete terrazas diferentes. Se llama también el jardín. El jardín de las siete terrazas, porque son siete terrazas diferentes. Miren la vista desde aquí. Es la mejor vista que van a ver en todo Kashmir. Aquí se pueden vestir como príncipes mugales y tomatis agafias. ¿Habes? ¿Puedes ir a la parte? ¿Puedes ir a la parte? Vamos a ver. 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 ¿Puedes ir a la parte? No, no. Vamos a ver. I fell almost What are you doing here? What are you doing here? Good steps Mira, los escalones. Oh, yeah. Let me show around. Wow. This is beautiful. Aquí pueden tomar agua de las montañas del Himalaya, ¿no? Si abren, pueden tomar agua. It's like pure, pure, pure water. It's so cold. How is it? It's so cold. It's pure, no filter, nothing, direct from the mountains. Let me see. It's pure water. Oh, my God. It's so sweet, ¿no? It's a sweet water. Como les digo, es agua de los Himalayas. Aquí en Kashmir tenemos muchos puntos para tomar agua, sí. El agua es completamente gratis y es la más pura, ¿no? Muchas empresas vienen acá a agarrar agua. Pero miren el jardín, qué bonito está. Les digo que es un 7 terrazas. Están desniveles y la gente viene a que tomarse fotos, a hacer picnic. En Kashmir hay mucha cultura sobre el picnic, ¿no? Toda la gente va a hacer picnic a los diferentes parques y eso no es la excepción. Está aparte muy, muy bonito y la vista es espectacular aquí, la mejor vista que pueden tener. Vamos a ir explorando el lugar. Cuando venimos con mi mamá hicimos picnic aquí. Estaba ahí recién nacidito. Miren. Esa es la parte más alta y ya, ya. Esta es la parte más alta de Pari Mahal. Vean la vista. Pueden ver todo Sirinagar desde aquí. Desde el centro, la fortaleza vieja. Todo esto es Sirinagar. Todo esto es la ciudad donde vivimos. Esto es todo. Este es el valle de Sirinagar en Qajmir. Nosotros vivimos del lado de allá. Allá está nuestra casa, su casa. Y allá está el centro donde iba Chacha, por ejemplo, ¿no? Allá está Darga, la mesita de Darga. Y allá están los dos lagos también, que es el Nagin y el Dalek. Vean qué hermoso está. Ya, es muy bonito. Desde Golf Cordeo, ¿no? Hay un campo de golf allá que es el más famoso de aquí. Allá está el jardín de tulipanes, Tulip Garden. El jardín botánico, allá también por allá. El club de golf. Todo se ve desde aquí. Ya, of course. Allá está el hotel que los llevé también, el Centor, donde les dije que mi suegro grabó películas. Fue parte del staff. Es peligroso ahí, miren. Si a alguien se le ocurre caminar, van. hasta abajo. Vamos a bajar. Aquí hay que bajar con cuidado porque miren las piedras. Les veo que es súper viejo este edificio y aparte es protegido. Está protegido como parte de los monumentos protegidos de India, ¿no? Esta fue la primera terraza. Esta es la segunda terraza. Les veo que son siete. espero que les gustando el recorrido. Ahorita nos vamos a sentar en un lugar con paz. Les voy a contar la historia de este lugar porque dicen que está embrujado y porque es tan famoso, ¿no? La tercera terraza. También hay cuartos aquí, miren. todos esos son cuartos. Este es el primer uno. Este es el cuarto. Cuarta terraza. ¿Dónde estamos con mi mamá está abajo, ¿no? Está abajo. Está abajo. Está abajo. fotografías. Sí, puedes. Miren, para que vean un poquito más a detalle la vista. Wow. Entonces, esta es la cuarta. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y uno más abajo, siete. Son siete terrazas. No, eso, pelear. Casi nadie va allá abajo. Cuando venimos con mi mamá nos sentamos aquí en esta, en la sexta terraza. Vean qué belleza. Y aparte, ahorita con el clima así, mucho más bonito, ¿no? Ahora imagínense en invierno todo esto lleno de nieve con el lago congelado. Wow. ¡Gracias! ¡Gracias! Se está refugiando del sol Pero eso es como los vampiros Le huye el sol Es que estamos muy altos La verdad, los Himalayas Es la corona del mundo Pero no, la verdad está riquísimo El clima La vez que venimos con mi mamá Fue en agosto Ibad nació en julio Venimos en agosto La primera semana de agosto Y wow, estaba fuertísimo el sol Tiene mucho calor Recuerdo que hicimos picnic aquí con los niños Mi mamá, feroz Como les digo, en ese tiempo todavía yo no hacía YouTube Yo empecé a hacer YouTube después de que mi mamá se va a México Como a los dos meses más o menos Y pues no, no les alcanzé a grabar este hermoso lugar A ver si les pongo unas fotitos ahí de cuando De cuando fue ese día Y ya no regresamos ¿Cuántos pisos de abajo serán los flores? 7 terrestres No, no, estoy hablando de si alguien quiere construir el baño ¿Cuántos pisos de abajo serán los 100 flores? No sé No importa No sé ¿Cuántos pisos ustedes calculan que si alguien construye un edificio Desde la parte más baja hasta acá? ¿Cuántos pisos ustedes le calculan? Seferce como 100 No sé, la verdad Pero sí estamos muy alto Miren Para que se pueda ver todo tan bonito Es una belleza, la verdad Yo estoy encantada con este lugar Hay tantos lugares Hay un lugar que se llama Chesh Mashaí Que ni siquiera sabíamos de ese lugar Nos dijo mi suegra el otro día Dijimos que la vamos a traer a picnic Al Chesh Mashaí Eh, bueno ¿Sonde? ¿Sonde logros pico el día? A ver si en la semana vamos a ese lugar A Chesh Mashaí Con mi suegra y con los niños Tendremos que organizar pizza o algo, ¿no? Este día No hacer de comer Traer comida Hacer picnic Queremos ir eso también Ah, paparroti Pizza de paparroti Bueno, vamos a buscar un lugar para sentarnos Quiero contarles la historia de este lugar Que está bien interesante A mí me encanta Vamos a bajar Es que hay un área que está cerrada totalmente Es que es el último piso Pero vamos a ir al piso 6 ¿Es así? Ah, pues sí Está abierto Ay, ya ven Allá sí Esa es la parte para el último piso Son cuartos Miren Miren ¿Ah? Nobody comes to the side, ¿no? Ya Aquí es donde estábamos con mi mamá Haciendo picnic en esta área Sí, pero es que porque no hay gente aquí en León Que no sé Todos estos son cuartos Ok, espero que me escuchen muy bien desde ahí Espero que primeramente les esté gustando el lugar Estén conociendo otras partes más de Kashmir Un poco más de cultura Más de lugares interesantes que visitar Si ustedes llegan a venir a este lugar tan hermoso Pari Mahal es uno de unos Es un lugar turístico Mucha gente lo visita Pero También es considerado un lugar embrujado Esto por los locales Kashmir Ya que Este se dice que es el palacio, ¿no? Pari Mahal es el palacio de las hadas Esa es la traducción de su nombre Pero Este es un palacio que no fue Construido por un rey que no lo fue ¿A qué me refiero con esto? Bueno, este lugar fue construido por un príncipe Que se llama Darashiku Que era el hijo del rey Mughal del área Aquí en Kashmir, ¿no? Él construyó este lugar como un lugar para retiro espiritual Y solía venir aquí muy seguido Como les digo, es un lugar que pues bueno En ese tiempo no era tan conocido Porque era en medio de la montaña Estaba súper recluido Y solamente venía ese príncipe Junto con un... Con otra persona Que era como un tipo... ¿Cómo les digo? Un guía espiritual, ¿no? También se dice que ese guía espiritual De hecho no era un guía espiritual Era un mago Un mago maldito Es lo que le dicen aquí Ya que Este mago se decía que en este lugar Pasaban Hacían magia, ¿no? Hacían magia Tanto príncipes como princesas También se consideraba De que en este lugar Es donde Pues... Como les digo Secuestraban a las princesas Y se las traían acá, ¿no? Las enceraban en los cuartos Es una de las tantas historias Que se dicen aquí Esa es la más popular Es la que dicen Que es lo que Lo que fue lo que pasó Donde les digo Que había princesas Incluso que venían aquí A hacer como brujería O magia Se les puede considerar eso Y este lugar Les digo que es El lugar de un rey Que no fue Porque ese príncipe Mughal Murió antes de ser coronado Y después de él Hubo otros dos príncipes Que también estuvieron Viniendo a este lugar Y que también murieron Antes de ser coronado Entonces este lugar Se quedó como un lugar Embrujado Como un lugar maldito Porque dicen que ese mago Ese mago que es del mal Pues hacía sus cosas Y por eso es que Esos príncipes Murieron antes de la coronación Y se dice que todavía Por aquí Deambulan los espíritus ¿No? De las princesas De los príncipes Y del mago maldito ¿No? Que se quedó aquí Como embrujado Entonces un lugar Como lleno de misterio Por ese motivo Los locales Hablan mucho de este lugar Por esa razón Es interesante Conocer esas historias Uno nunca sabe Que en realidad fue Si de verdad Fue un lugar espiritual O fue un lugar Donde venían más bien A hacer lujería A hacer sus cosas ¿No? Ya saben que son lugares Recluidos Está dentro del bosque Tenían que venir a caballo No era un lugar Como para acceder fácilmente Al público ¿No? Era un lugar Pues súper exclusivo Para los príncipes mugales Bueno Pues este es el lugar Gente bonita Pari Mahal Es de mis lugares favoritos A mí me encantan Los lugares con historias Así Como embrujadas Y cosas del estilo Se me hace súper Súper muy interesante Hay otros lugares Que me gustaría mostrarles Embrujados de Kashmir Si a ustedes les gustaría Que yo les muestre Esos lugares Que yo vaya a esos lugares Y les diga la historia Y por qué hacen Que están embrujados Y les Bueno Prácticamente Llevarlos conmigo No se les olvide De dejarme en los comentarios Por favor Porque si yo Sé el feedback Sé lo que ustedes Quieren ver Y yo con eso Planifico mis videos Aparte que a mí También me encantaría Visitar esos lugares Pero si ustedes Quieren ir conmigo Pues qué mejor ¿No? Bueno gente bonita Espero que les haya gustado Pari Mahal Este fue un video Más de Nana India Vlogs Muchas gracias Por acompañarme No se les olvide Suscribirse Si no lo han hecho Déjenme su like Si pueden compartir el video Me estarían ayudando Muchísimo más Los quiero mucho Y nos vemos en un próximo video Hasta luego Bye Bye